La Onda Oaxaca, noticias estatales, nacionales e internacionales y radio por internet las 24 horas, presenta Si el proceso de consulta se da rápidamente, estamos en los tiempos para terminarlo. El estacionamiento que ya está en plena construcción se terminará en diciembre. Yo no los invité porque el concurso lo hizo Fidel o no la se crocaría. Y decirte que quien hizo la remodelación del auditorio, no sé si ya has entrado, ojalá nos acompañes en la tarde, que lo veas. Lo hizo una empresa oaxaqueña todo, 100%. En un concurso también público. Han dicho muchas mentiras. Primero, que tocaba el área natural protegida, ya lo dije. Y es una mentira. ¿El frente miente entonces? No, mienten porque no toque el área natural protegida. Mienten porque tiene permisos y tiene los estudios y los usos de suelo correspondientes. Mienten porque el uso de suelo que tenía la parte de abajo era de estacionamiento. Lo dijo el señor presidente municipal desde el 74. Si nosotros tenemos un centro cultural y de convenciones, aspiraremos a un 55% de ocupación Oaxaca. Fíjense en esta cifra. En el 2005, Oaxaca tenía 43% de ocupación. Este gobierno tomó la ocupación hotelera en 38%. Ustedes tienen en sus registros que la propia asociación de hoteles dijo que el año pasado cerramos al 46. Es decir, sí, Oaxaca va mejor. Sí, señores. Oaxaca va mejor en términos de número de visitantes y de derrame económica. Pero el centro cultural y de convenciones le significa llegar a Oaxaca. Oaxaca, y eso sí, regístranlo en mi declaración, más del 50% de ocupación. Oaxaca nunca en su historia, y hay que preguntárselo a los viejos, nunca en su historia ha tenido ocupaciones superiores al 50%. ¿Por qué? Porque somos el único de tres estados en la república que no contamos con centro cultural y de convenciones. Se lo envié en una carta. Los meses de consulta fue septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. En esta carta que contesté hace unos días, le puse con claridad las cartas que nosotros les enviamos de invitación. En esos meses, que eran meses de consulta, en donde participó mucha gente. Universidades le hicieron observaciones al proyecto. Grupos de ecologistas nos hicieron observaciones importantes, que es como que el edificio captara el agua para volverla a usar, que tuviera una planta de tratamiento de aguas, que se utilizaran equipos ahorradores, por mencionarte algunos temas. Ah, la propuesta de tipo de plantas para todo el conjunto. Mucha gente se ha sumado a hacer observaciones, pero esos fueron los meses de consulta. Y en ese entonces, acudió ProWax con su director, que estuvo tres horas y media en la oficina. Y se le hizo toda una explicación. Después nos pidieron llevar la maqueta e ir a hacer una presentación a ProWax. Y se hizo, y se hizo. Entonces, en este momento que el proyecto ya está en su etapa de desarrollo, no podemos hablar de una etapa de análisis de proyecto. Se tuvieron cinco meses y más de 127 organizaciones se acercaron y muchos han sumado observaciones. Las obras tienen tiempos. A este gobierno le quedan 14 meses. Hoy hay 27 mil asientos y había 9 mil. Hemos colocado 3 mil 500 millones de pesos en créditos. No es la única agenda de la Secretaría. Es una más de las agendas de la Secretaría. Esta composición de Centro Cultural y de Convenciones en sus cinco componentes es una más de las acciones. Pero nosotros seguimos trabajando, respetamos. Yo respeto al maestro Toledo como pintor. Puedo respetar sus opiniones absolutamente. Pero no necesariamente tengo que estar de acuerdo. ¿No toca la natural protegida? No. Ah, se va a utilizar este pedazo de tierra. Que hoy hay que irle a tomar fotos. ¿Qué es lo que hay ahí, tierra? Hay que ver fotos aéreas del 2009, cuando el señor gobernador Glícez Ruiz terminó esa obra del doble carril. No había un árbol, uno solo. Entonces se va a utilizar un gajo que es del Estado. Hoy ese pedazo de carretera, quien tiene la responsabilidad de operarlo es el Estado. Ese CT le dio al Estado, le consignó esa parte desde Venus hasta el Volumento a la Madre, para que sea una parte que el Estado la opere. Así que solamente creo que lo honesto es decir la verdad y de ahí que la población lo decida. Pero yo no tengo duda que quien conoce de verdad el Centro Cultural y de Convenciones lo aprueba. Secretario...